Se desarrolló en el Estadio Daniel Villazapata la inauguración del Torneo Municipal de Fútbol Copa Inderma 2018, certamen organizado por el Instituto del Deporte y la Administración Municipal. Nos complace mucho estar apoyando estos eventos deportivos, ya que generan un espacio de recreación y de actividad física, donde todos ustedes, los deportistas, demuestran cada ocho días la evolución que han tenido en este bonito deporte que es el fútbol. Pedirles a los padres de familia que sigan apoyando a sus hijos en esta bonita competencia. Igual, pedirle a los deportistas que cada ocho días que se enfrenten contra equipos rivales lo hagan de la mejor manera, siempre pensando en ser los mejores, pero sin ir a dañar a ninguno del equipo rival. Ojalá y durante todo este torneo, pues, se diviertan, que es lo más importante y que al final de cuentas, pues, gane el mejor. Niños y jóvenes de Yondó, Puentes Ogamosos, Sabana de Torres, Cantagallo son algunos de los que también participarán en este encuentro deportivo que reúne más de 5.000 niños de la región del Magdalena Medio. Y de verdad que contento, contento por el nivel de aceptación, porque cada día los torneos municipales crecen más en cantidad de equipos y en calidad dentro del terreno de juego. La invitación es a irnos a divertir cada ocho días, a que los padres de familia vayan a ver sus hijos, los deportistas a jugar, verlos crecer tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito personal. Los partidos de este certamen se comenzarán a jugar una vez finalice la Semana Santa.